El caso de una abogada de 48 años que fue asesinada de un golpe en la cabeza, se sospecha de una persona conocida, no le robaron, estaba volviendo a su casa, una abogada argentina, mendocina, nacida en Cuyo, que fue asesinada a golpes en la ciudad de Atizapán, de Zaragoza, en México. Estamos hablando de María Marta Bazán, de 48 años, que fue encontrada muerta el martes dentro de su casa ubicada en la calle Castillo de Nottingham, en un barrio exclusivo del condado de Saavedra, a unos 30 kilómetros de la capital mexicana. Había sido vista por última vez cuando había ido a dejar una hija al transporte escolar. Según dijeron los testigos, Bazán caminaba de regreso a su casa y ahora después fue hallada muerta con un golpe en la cabeza. Los policías mexicanos hicieron los peritajes y comprobaron que no había objetos faltantes, por lo que la hipótesis del robo comenzó a descartarse como móvil del crimen, tomando fuerza la de un agresor que la conocía.